La defensa del actor mexicano Pablo Laila, acusado de homicidio involuntario por la muerte de un hombre al que golpeó en una discusión de tráfico en Miami, pidió que se le permita viajar a México mientras se resuelve la apelación. Los abogados Bruce Lair y Philip Reisenstein argumentaron que después del incidente del 31 de marzo, Laila ha regresado en dos ocasiones desde México para someterse a la justicia estadounidense y pidieron que se reconsideren las restricciones que sufre ahora. El pasado 31 de marzo, Laila iba camino del aeropuerto de Miami junto con su hijo en un vehículo conducido por su cuñado Lucas Delfino cuando se cruzaron con el automóvil del cubano Juan Ricardo Hernández, quien en un semáforo se bajó para recriminar a Delfino por una maniobra que había hecho. En medio de esa discusión, Laila salió del coche y golpeó a Hernández, quien de acuerdo a las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana se desplomó al instante y murió cuatro días más tarde en un hospital. El actor fue detenido ese 31 de marzo, poco después de los hechos, y quedó en un primer momento en libertad condicional con una fianza de 5.000 dólares, sin embargo, tras la muerte de Hernández fue acusado de homicidio involuntario y puesto en arresto domiciliario.